¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué les parece? ¿Sí? Parecer. Quedó. Quedó, que entrara por el sector izquierdo, con el control izquierdo. Y viene Márquez por la derecha. Apreita, Apreita Márquez, el argentino al 0-0-0 atrás. Grías Ibn. ¿Qué con la cúbales? La firma, te que se viene con todo el power. Duma. Ya va veniendo con Márquez, le emite velocidad, se mete al área! Encaro va a ser un golazo. ¡Le dooooooo! Cabezazo defensivo y comienzan los vaicocheros. Saltan las líneas, buscando acá la proyección del 41 que es Ezequiel Márquez, siempre Márquez Márquez quien quiere llegar a línea de fondo se pasa a Sergio Felipe, siempre Márquez quiere definir Ezequiel ¡Oh! remete primera, segunda Duma el taco de Márquez, buena asociación con Duma sin dos y jugando con las manos los huecocheros Cubillos, el cuello que ya entrega ya se proyecta también en ofensiva Cubillos, Ezequiel, Márquez quiere seguir con la pelota saltándose a los rivales se lo dio a uno pasa, pasó, también lo hizo Márquez aprieta a Márquez, desborda le da afuera el puntete de Zurda desviado avisó Barneche ataca Colossi encara por esa orilla, busca con Márquez le pega el inmarque, le da y abajo no estuvo nada alegre con esa jugada viene Márquez aprieta Márquez y la diagonal le da afuera arco Colossi le pega no amagó abre con Márquez llega, llegó se mete al área fuera de ella centro saca de cabeza a San Juan va a llegar al punto de Cáceres al área cabezazo de Fulker tiene Márquez para la salida intenta salir como un fantasma paranormalmente Cubillos Márquez desborda la finta pasa y pasó revienta en el fondo para evitar todo tipo de Santa Cruz no puede araya la media vuelta perfecta mete un túnel pasa y pasó se junta con Márquez buena maniobra abre toda con Cubillos Auri Azul que va atacando ahora los pies de Cubillos la abre con el argentino Márquez el extra Sandino este es Márquez mete a primera le inyecta velocidad dentro del área Márquez peligro Márquez que la abre toda con sumagóricamente Cubillos buena maniobra opa peligro el centro para Sánchez la media vuelta se lo perdió Márquez era el tercero era la goleada se pone el primero con ese palo que después que Bill Medell pudo anotar el primer gol de este partido juega Márquez acá está Sánchez está ganando San Felipe 2 a 0 Barnechea este es Márquez de la Auri Azul Minasoto le abre todas con Márquez ya las ubica en campo enemigo terreno desconocido busca por los tres atacantes de San Felipe que deja en la cancha si queda con línea de tres porque eso le indicaba a Silva a sus compañeros le mostraba que tenían que quedar con línea de tres me dio la impresión sacando esa pelota Volker rompe que viene Gaña Avilés y el frentazo con Romero sacaba Rodríguez este es Exequiel Márquez mete el caco atrás con Arquina Arena a lo largo para Exequiel Márquez ya la pide Colón en el área pasa Márquez es encarador Márquez el extra Sandino Juan Tazabola lo marca pegajosamente como un lapa al Pipe Espinosa abarca que la pone contra el piso este Juan se la quiere dejar antes que llegara el Nico Rivera cerró bien la jugada portero Cordero Cordero que de inmediato se ve preocupado por la presión de Lanaro salida ya de Márquez Exequiel uno que hoy día se levantó con mucha fe Colossi ponía la pausa por la banda acá insiste todavía el 7 se la deja Márquez Exequiel quería recuperar Alfredo Ábalos a seguir divirtiéndonos en el ascenso de Edson fecha 26 Rangers uno hace Barnechea cero el gol de Alfredo Ábalos el único tanto acá en los primeros segundos y ya avisa la visita empieza la estrategia de Rangers de Talca que quiere seguir aumentando el marcador avanzaba hace Barnechea pero con falta con Arguinarina ya se profira le daba rebotaba en Danilo Díaz vuelve la carga Barnechea preocupación hay tensión ¡Hafifo! la guerra la guerra no 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 n abord